Buenas tardes estudiantes de quinto año básico, les habla su profesora jefe Paula Vera y vamos a comenzar con la clase número 3 de artes visuales y nuestro contenido es el color. Ahí están mis datos del correo electrónico y no olviden que también pueden enviarme la información a través de WhatsApp. Espero se encuentren muy bien. Bien, la teoría del color. Isaac Newton fue uno de los que primero tuvo evidencias de que el color no existe. Se encerró en una pieza oscura y dejó pasar un pequeño haz de luz blanca a través de un orificio. Interceptó esa luz con un pequeño cristal, un prisma de base triangular y vio que al pasar por el cristal el rayo de luz se descomponía y aparecían los seis colores. Así como cuando aparece nuestro arco iris se vieron reflejados el rojo, naranjo, amarillo, verde, azul y violeta. Así se pudo establecer que la luz blanca presente en todas partes está formada por trozos de luz de seis colores y que cuando esa luz choca con algún cuerpo, éste absorbe alguno de dichos trozos y refleja a otros. Los colores reflejados son los que percibimos con nuestro sentido de la vista. Eso nos lleva a concluir que el verdadero color está en la luz o bien que la luz es color. Colores primarios. Si hablamos de un color en sentido general, nos encontramos con que la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de percepción de colores para conseguir el efecto deseado, combinando colores de luz y combinando colores reflejados en pigmentos. La definición clásica dice que un color primario es aquel que no se puede crear mezclando otros colores. Pero si mezclamos entre sí esos colores primarios, podemos producir la mayoría de colores conocidos. Por ejemplo, si mezclamos dos colores primarios, obtenemos un color secundario y al mezclar un secundario con un primario, se produce lo que llamamos color terciario o intermedio. Comúnmente, los colores rojo, amarillo y azul se consideran los colores primarios en el mundo del arte. Y acá podemos ver que existen algunas combinaciones, ¿cierto? Después de nuestros colores primarios, está el azul, el rojo y el verde. Si mezclamos el azul con el rojo, aparece el magenta. Si mezclamos el verde con el rojo, aparece el color amarillo, ¿cierto? Y si mezclamos el azul con el verde, aparece el sía. Y así sucesivamente se van dando nuestras mezclas de colores. Colores primarios a la luz. El trío de colores rojo, verde y azul se considera idealmente como el conjunto de colores primarios de la luz, ya que con ellos se puede representar una gama muy amplia de colores visibles. En síntesis, la mezcla de colores primarios ideales da los siguientes resultados. Verde y azul, cian, que es parecido al calipso. El rojo más el azul, el magenta, que es parecido al moradito, o si bien podemos decir como al fucsia. Rojo más verde, el amarillo. Y el rojo más azul más verde, el blanco. Colores primarios, pigmento. Los tres colores primarios son cian, magenta, amarillo. Su mezcla en partes iguales da origen a tonalidades grises oscuras, las cuales tienden a ser un modelo ideal al negro. Recuerden que estos colores primarios pigmento son los que ya se mezclaban con los colores primarios a la luz. La mezcla de estos colores primarios dan los siguientes resultados. El magenta más el amarillo da el rojo, el cian, parecido al calipso, más amarillo, da el verde, el cian, más magenta, da el azul, el cian, más magenta, más amarillo, da el negro. Estas mezclas las podemos utilizar en nuestra actividad que viene a continuación. Colores de la luz. Los colores producidos por luces en el monitor de nuestro computador, por ejemplo, en el cine o la televisión, tienen como colores primarios al rojo, el verde y el azul, cuya función crea y compone la luz blanca. Y acá podemos ver, cierto, nuevamente nuestras mezclas de colores y cómo se van originando los otros colores, secundarios y terciarios. Color de pigmento. El color magenta, el cian y el amarillo, como habíamos dicho anteriormente, son los colores básicos de las tintas que se usan en la mayoría de los sistemas de impresión. Motivo por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a los tradicionales. Como vemos al hablar de colores luz o de pigmentos, nos encontramos con que en verdad existen, no dan sino como tres juegos de colores primarios. Y ahí podemos ver las mezclas que anteriormente habíamos dicho, cierto, y que hasta se forma nuestro color negro, con tres colores que habíamos mencionado anteriormente. También tenemos los colores fríos y los colores cálidos. Los colores cálidos o aquellos que participan del rojo o del amarillo y fríos a los que se hacen más al azul. Si podemos ver nuestra imagen acá, acá arriba tenemos los colores cálidos que, cierto, se forman del rojo y se van atenuando. Al igual que acá, que tenemos del lila o del azul, cierto, y que se van haciendo los colores fríos hasta el verde. Acá tenemos un ejemplo de nuestra rosa cromática que va a ser la que nosotros vamos a trabajar y que por sí sola, cierto, va teniendo todas las mezclas de colores que nosotros necesitamos. Si no tienen todos los colores primarios, pueden ir mezclando algunos colores que tengan para formar otros y hacer algo semejante a nuestra rosa cromática. La actividad a realizar, instrucciones, mezcla los colores primarios que desees, los que tengan. Si son témperas de seis colores, ahí aparecen nuestros colores primarios. Haz un dibujo al cual se distingue la mezcla de colores como nuestra rosa cromática. Puedes usar nuestra rosa cromática como ejemplo. Puedes hacer algo similar a la rosa cromática o la rosa cromática. Su trabajo será evaluado por ustedes mismos junto a sus familias. Ustedes se auto evaluarán su trabajo. Y aquí les voy a presentar la pauta de evaluación. Nuestro contenido era color, cierto, las gamas y los contrastes, mezclando estos colores. Y nuestra rosa cromática que va a ser donde nosotros vamos a mezclar nuestros colores. El puntaje total es de 33. Le voy a explicar por qué. Los indicadores. Realizo combinación de color a partir de colores primarios. Mi rosa cromática cuenta con algunos de los colores primarios o secundarios presentados en el PowerPoint anteriormente. Termino con la actividad limpia y ordenada. Cumplo con los tiempos designados por mi familia. Recuerden que ahora como están en casa trabajando, sus familias les designan ciertos horarios para que ustedes trabajen. Debo cumplir con el horario que me, cierto, designa mi familia. Presento constancia e interés sobre la actividad entregada por la profesora. Cierto, debo tener interés. Yo sé que muchas veces podemos estar cansados, pero debemos estarnos motivando constantemente. Y me mantengo concentrado con la actividad. Obviamente, siempre va a haber, sobre todo en la casa que está la televisión, están los hermanos, está toda la familia. Hay un poco más de desconcentración, cierto, pero yo sé que ustedes van a lograr la actividad. Espero les haya gustado y estoy atenta a recibir las actividades terminadas. Que estén muy bien. Muchos abrazos. Recuerden seguir con todo lo que nos recomiendan en la televisión. No salir, excepto si es muy urgente quedarme en casa y cuidarme yo y mi familia. Abrazos, que estén muy bien.